Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días. Tauro, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Reina de Oros, ordenando todo en la vida, planificando, Paje de Oros. Un excelente momento para ponerte a planificar. Hay mucho orden energético. Ojo, esto puede ser que la energía que sientes que conectas esté muy sincronizada a lo que vayas planificando. O sea que van llegando, mira sí, energía de Géminis, los enamorados, que este es el ciclo de Géminis. Aquí debes de expresar, de comunicar. Si es que estos son planes, proyectos, acuerdos con otras personas en plenitud. Esto es como otorgar mucho a los demás, pero también recibir mucho de los demás. Y esto es ordenarse, planificarse, comprometerse. Aquí hay una prosperidad compartida. O sea, es algo que, sea que tú des a alguien algo, energía, intención, oportunidad, o alguien venga. Esta energía es muy próspera para las dos partes. O de otra forma, te lo puedo decir, estás generando unas relaciones de poder. Esto está marcado, todas las lecturas que he hecho hoy, está marcado esto. Como una persona se ordena, se conecta contigo, se alinea contigo para hacer fluir, hacer abrazar las situaciones. Aquí va a haber mucho apoyo de lo que necesites conectar. Así sea, digas conocimiento, ¿dónde aprendo esto? ¿Quién me puede guiar en esto? Esto es prácticamente como pides y te dará. Y lo que puedas dar y otorgar, dalo, Tauro. Haz de oros, te lo dije. Tu armonía es una oportunidad para los demás y los demás te ofrecen su armonía como oportunidad. Tauro, rey de copas. Sí, aquí hay personas muy beneficiadas de este cambio, de este equilibrio, de esta reestructuración energética. Ponerse en marcha. Carta del Sol. Wow, Tauro. Estás brillando para todo lo que quieras proponer, crear, transmitir. De hecho, esto es personas que confían en ti, confían cuando te decides, cuando energizas, cuando transformas. Y por la lectura pasada que te decía algo, está purificando tu energía. Parece que aquí ya empiezan a venir justo las bendiciones, consecuencias divinas de haber te permitido purificar, transformar algo. Para recibir más, para dar más. Y esto va a otro nivel. Ahora, Tauro, de verdad, hacia donde quieras llevar tú esta vibración, esta energía, va a ser como algo iluminado. Algo que por destino puede que tú seas el destino de alguien más. Si esto es una posible pareja o seas la persona destinada que va a poder por fin darle solución a algo en tu trabajo. Y te estás preparando. Entonces, esto es como que lo puedes sentir. Esto que estoy aprendiendo, esto que estoy decidiendo, esto que estoy compartiendo, esto que estoy recibiendo, va a generar un futuro divino de nuevo. Va a generar una alineación divina muy diferente. Esto es como cuando, si una decisión cambia tu vida porque de nuevo te permites recibir conexión o tú transmites conexión. Y esto se vuelve una oportunidad para todos. Ahora, Tauro, también. Cosas a lo grande, proyectos a lo grande. Yo creo que no hay mejor momento ahorita, más que aquí hay muchas relaciones de poder, de aprender de las personas y llegar a acuerdos poderosos. Compromisos, compromisos importantes, ¿sí? Para que esto suceda. Ok, mira, se cayó una última carta. Dos de copas. No es casualidad. Tauro, estás como entrando en un nivel extremadamente poderoso. Tal vez de aquí a junio, junio puede ser un mes muy bendecido para ti. Esto puede ser una persona que llega por destino y te comparte, aunque sea algo muy simple, algo muy pequeñito, que cambia toda la dirección de tu vida. Sea energía, conocimiento. Algo que llevó a tu vida que está cambiando energías. O algo que tú le vas a dar a alguien que transforma su energía. Y eso, pues, energía espejo enseguida se va a ver reflejado también en un aspecto. Esto es como, bueno, tengo todas estas semillas, pero tal vez me sobran. Las comparto para que alguien más siembre. Y esto, esa persona tal vez luego te comparte sus frutos. O tal vez tú le aportaste tal vez mucho a una persona. Y de pronto aquí eso que tal vez tú... Es que sí, es hacer conciencia. Llegaste en el momento más oportuno para alguien y alguien llega para ti en el momento más oportuno. Puede que no sea la misma persona. Puede que hasta la persona a la que le hayas ayudado estén peleados. Y no, no va a ser esa persona. Pero la vibración vuelve, Tauro. Es que esto es mucha liberación. Esto es ya mucha conciencia de qué estoy creando, qué estoy haciendo, qué estoy compartiendo. Adelante, ya parece que pasamos una etapa de mucha energía negativa. Por eso nos alcanzaba la energía negativa. Porque todavía no sabíamos... No es bloquearla, ni huirle, ni tratar de protegerse todo el tiempo. Solo es... Ah, ok, energía negativa aprendo a disiparla. Conecto mi poder de acreción. Lo que hago todos los días, lo que muevo todos los días energéticamente. Y ahí se libera, Tauro. Mira, dos espadas. Lo decidiste. Y así el universo se decidió por ti. Elegirte a ti hace que el universo también te elija a ti. De nuevo, Tauro. Mira, otro haz de oros para la reina de oros. Y siete de oros, te lo dije. Las oportunidades... Las oportunidades están en todos los sentidos. Llegan. Tú puedes aportar muchos en tu conocimiento. En lo que tú puedes aportar. En tu energía, en tu presencia, en tu acompañamiento. La oportunidad que das, la oportunidad que llega. Por eso es doble, haz de oros. Y como está Géminis, dos de copas. Por eso te decía, esto es... Entra, sale, entra, sale. Es un flujo de crecimiento, abundancia, expansión. Es un campo energético protegido, bien... Bien alineado. Bien equilibrado, Tauro. Y esto es... Te digo, tal vez te sobran frutos, los compartes. Y luego alguien... Aprovecha esas semillas... Y vuelven a ti. Y esto es como el flujo infinito de conexión. Entonces, Tauro, adelante con ello. Porque literalmente se están repitiendo las cartas. Vamos a ver qué energía de Géminis. Algo de propuestas. Eso sí que seguro te va a llegar. Y bueno, al final... Sí, tú sabes que probablemente vayas a tener que tomar una fuerte decisión. Te lo dije. Alguien tiene iniciativa respecto a ti. Tómalo como te resuene. Si estás esperando algo de trabajo. Una señal para que se te abra una oportunidad. De invertir, de comprar algo. Para hacer mejor lo que haces. O mejorar tu salud. Tus rutinas, tus procesos, tus proyectos. Sí, una propuesta de un nuevo emprendimiento. Pero es algo serio, Tauro. Cuando viene de la energía de Géminis y la energía del sol. Puede ser muy próspero todo esto que estás equilibrando. Diez de oros, Tauro. Para el haz de oros. Nueve de espadas. ¿Sabes? Por ahí puede haber una persona que se siente... Esto tal vez te pueda llegar. Porque puede ser un familiar. Con quien tuviste medio conflicto. Una amistad. Una posible pareja. No lo sé, Tauro. Tú sabrás. Porque de algo te va a llegar esa resonancia. Esa vibración. Algo te va a conectar con esa persona. Directo o indirectamente. Que te escriban. O que te la encuentres. Pero vas a notar como su pesar. De... En muchos casos. Si fue posible pareja. No haber hecho bien las cosas contigo. Y verte así. Brillar tanto. Hacer tanto. Compartir tanto. Estar fluyendo. Puede hasta que... De verdad. Si alguien a quien tú ya no le tienes rencor. Odio. Nada. O sea. Has liberado mucho. Los saludas. Ah, ¿qué tal? ¿Te va? Muy bien. Y ya. Dejas como... Al menos lo que le vas a dejar a esta persona es... Ey. Estamos tranquilos energéticamente. Ya no sigas atorado y en el pasado. Claro. No te digo que así se lo van a tomar. Pero... Justo dejar esa luz en esa persona es como que le va a generar conciencia de... Todo lo que perdí con Tauro. Sea quien sea. Es que esto se siente como si alguien también tuviera intenciones de planificar algo o tenía intención de planificar algo pero no le ha salido o le salió muy mal. Sea alguien que no... que generó como cierta especie de tradición. Mira. Es que esto es aprender a... Aprender a usar tu luz, tu energía, tu brillo. A veces esa energía... Podemos hacer mucho pero tenemos esa energía acumulada. Y por no hacer hasta eso nos bloquea. Hasta eso nos estresa por no estar haciendo porque tenemos deseo de hacer, de conectar, de equilibrar. Algo siempre nos llama intuitivamente a ordenar la energía. Y después el descanso viene natural. Simplemente lo sientes. Y miras de espadas una idea. Alguien que sí realmente necesita la ayuda de ti lo sabrás enseguida. Y conectarás con esa persona de manera súper natural. Esto es ya simplemente aprender a darle continuidad a algo que ya es muy bueno en tu vida. Que ya haces muy bien o que ya aprovechas muy bien. Y pues seguir aprendiendo porque sigues canalizando ideas. Algo te está ayudando a conectarte más espiritualmente. Te vas a hacer muy consciente rápido, Tauro. Muy consciente de todo esto. A ver, vamos a ir ahora con los oráculos. Comencemos con los ángeles de protección. Saltaron dos cartas, pero tomaré solamente una. Tauro, rey de espadas. Dios quien te ayuda a preservar lo que es divino en tu vida. Riqueza intelectual. Te estamos protegiendo para que tu vida, tu energía, tu campo energético sea completamente fértil. Te estamos ayudando a recuperar la alineación energética divina con las personas. Otorgando energía o recibiendo energía. Por eso se llama Dios quien hace preservar la divinidad en ti. Te decía que esto ya es un proceso solo de continuidad de algo. El ciclo natural de continuidad de las cosas. Cartitas de afirmación, mi querida, mi querido Tauro. Poder. El poder del amor, el compartir. Las situaciones que resuelves desde el amor, equilibrio, justicia. Este es el momento de darme cuenta de que soy más poderosa, poderoso de lo que creo. Y que me forma de luchar es a través del amor, de la creación, de la manifestación. De generar una dimensión distinta al caos que observo y percibo. Porque aprendo de él y puedo resolver desde él. Esa es mi fuerza y nada me puede detener en mi avance. Guía de los ángeles Tauro. Canalización es tu misión. Te decía, por eso este deseas de espadas, ideas, conexiones, formas de transmitir, de crear. Aprovecha tu conexión espiritual porque estás al abstraerte de las situaciones. O no percibirte como, ah, qué tragedia, yo soy esto y me vieron. No, solo así son las cosas. No soy las cosas. Te permites justo abrir posibilidades en tu interior. Te dicen, eres una canalizadora, canalizador de mensajes de luz. Ya tienes ciertas respuestas, acéptalas y lleva esos procesos a cabo. Escribe, expresa o crea como medio para recibir guía divina. Sigue los pasos que se te están comunicando, Tauro. Ok. Siendo guiados de forma natural en este proceso. Y mira, si aquí alguien vas a dejar también con la boca abierta de la forma en que estás resolviendo todo esto. De la manera en que estás liberando todas estas situaciones. O no tomarte tan personal un conflicto, una situación. Tauro, porque justo te salió la carta del conflicto. Pero ante todo esto es como, venga, acepto el desafío. A ver, vamos a hablarlo, resolverlo, lo aclaramos. Y ya listo. Si paras en seco a alguien con tu energía. Por eso te decía, si es alguien que te vas a reencontrar o alguien. Tauro, no sé. Que ya liberaste esa energía y reconecta. Es como, por eso esta persona siento que se va a sentir mal. O se siente como decepcionada. Decepcionado de sí misma, de sí mismo. Y tal vez tu reconexión. Mira, no te digo que alguien va a tomárselo bien. Pero tu reconexión le va a ayudar mucho a la persona a seguir su camino. Porque tú aquí tienes toda una dimensión por manifestar. Entonces esto es solo parte de la memoria. No es algo en lo que te vayas a enganchar otra vez. Liberando hostilidad, celos, obstinación, ansias de poder, agresividad, miedos, competencia, controversia. Estás liberándote de estas energías y afrontándolas. Entonces aquí alguien, de verdad, si se queda con ese drama. Este es como un karma asegurado. Porque un campo de vibración tan alto es como un cristal. Es como un espejo. Va a reflejar todo hacia afuera de vuelta. Si no es que alguien ya lo dejaste en su lugar. O dejaste fuera una energía tan negativa. Que va de regreso a quien lo intencionó. Así que ojo con eso, Tauro. Porque sí, seguramente tendrás que hacer la conciencia de esta manifestación. Y ojo, porque en algunos casos puede que alguien regrese e intente retomar esa conexión desde su caos. Ahí lo vas a tener muy claro por las cosas que ahora estás viviendo. Así que no hagas compromisos innecesarios en estos días, Tauro. Así que, Tauro, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes que en comentarios te dejo todos los links de siempre. Que son redes sociales, tu lectura del 2024. Y en redes sociales ya subí las energías que vamos a tener de aquí al 20 de junio. Pues nada, bendiciones, los quiero mucho y nos vemos pronto, Tauro. Chao. Chao.